¿Cómo están? ¿Qué tal? Quería contarles que ya entrando en el mes de mayo yo en este momento ya tendría que estar aterrizando en Francia en la ciudad de París porque justamente ahí estaba programado mi próximo concierto como bien dice aquí, próximos conciertos internacionales después de México México lo alcanzamos a hacer pero bueno, la parte de Europa que es Francia, España y Polonia que eran los conciertos que tenías que hacer ahora inmediatamente no los voy a poder hacer, obviamente por razones de público conocimiento aún así lo que yo les quería proponer era realizar estos conciertos de alguna manera desde casa el concierto está programado para el día 5 de mayo para París y yo lo voy a hacer el mismo día 5 de mayo en vivo y en directo por mi página oficial de Facebook va a ser una nueva experiencia para mí porque es la primera vez que voy a hacer un concierto de este tipo así que bueno, espero que me acompañen que me hagan el aguante como se dice aquí en Argentina así que bueno, quería invitarlos e igualmente les voy a ir dando un poquito de recordatorios y algunos toquecitos antes del concierto para que no se olviden el concierto lo voy a hacer en un horario que les venga bien tanto en Argentina o en los países alrededor de Argentina y por supuesto en el horario que les venga bien también en Europa, en Francia en este caso así que el concierto va a ser el día 5 de mayo a las 16 horas de Argentina y 21 horas de Francia así que bueno, están formalmente invitados y bueno, espero que sea una experiencia linda para todos voy a compartir mucha música original para piano mi nombre, para los que no me conocen Julio Maciotti, pianista, compositor y bueno, ya voy a hacer un montón de temas de los antiguos y temas nuevos también, como siempre así que bueno, un beso, un abrazo para cada uno de ustedes que están ahí escuchando y los espero, los espero el próximo 5 de mayo a las 16 horas de Argentina y 21 de París nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!